Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de My Fashion Paperback. Mi nombre es Carolina y hoy les traigo un haul de la marca Avon. ¿Por qué les traigo la marca Avon? Porque es una marca que es muy fácil de acceder, llega a todos lados. Por ejemplo, acá en Resistencia Chaco no tenemos local a la calle. Porque compramos estos productos por catálogos. Los que les voy a mostrar, si bien tengo muchos más, es algunos de mis favoritos que los adquirí últimamente. Así que sin mucho más que decir, les voy a empezar a mostrar los productos. El primero es un polvo compacto de la marca Ideal Face. Este es en color Cool Beige. Lo que me gusta mucho de este polvo es que es una textura muy suave y fina. Por ahí lo que tienen los polvos compactos en general es que es muy difícil que sean finos y se marca mucho si es como granuloso. Así que este es un recomendado. Dentro de lo que es la línea Ideal de Avon, tengo un rubor. En este caso, bueno, acá se me acaba de caer la brochita que trae. Bien, este es el color Heavenly Pink. Si bien es un color suave, pigmenta muy bien. Entonces lo que está bueno es que lo podés usar, lo tenés que ponerte muy poco, si no se te marca mucho. También tengo en otros dos tonos, pero este es mi favorito porque me parece que van con guay. En cualquier ocasión. Bueno, siguiendo el formato cuadradito, les muestro este cuarteto de sombras. En este caso yo compré un marrón porque me parece que es el más comodín. Y yo lo uso mucho, por ejemplo, lo tengo en la cartera por si tengo que ser algo apurada. A mí casi no alcanzo a maquillar que me maquillo en el camino o donde sea. Lo que tienen este cuarteto, por ejemplo, es que los tonos 1 a 3 son un poco satinados y el 4 solamente es bien mate y es bastante oscuro, por lo que parece medio negro. Son también de muy buena pigmentación. Bueno, después tengo otro que es labiales. Como recomendado, la nueva línea de Avon de los colores mate. Por ejemplo, acá tengo en color rojo y en el color marrón, que este se llama Mocha. Y este se llama Red Supreme. También tengo uno en color rosa que me gusta mucho. Lo que tienen de bueno estos labiales es que son muy hidratantes. Te queda una textura suave y a su vez, bueno, por supuesto no brilla. Y lo que tienen en general los labiales mates es que son bastante secos y tienden por ahí a molestar un poco. Pero bueno, estos son muy lindos y como siempre también yo suelo tener muchos productos así de Avon en la cartera porque siempre me sacan del apuro. Pero entre ellos, uno de estos que me sacan del apuro, es este perfumito, sí, media colonia de la línea Avon Color Trend. Es muy frutal, tiene el dosificador súper práctico y tiene muy rico aroma. Entonces yo también este siempre lo tengo en la mochila y cuando me voy de un lado a otro, bueno, me lo pongo un poquito. Así que este es muy lindo y súper fresco, súper, súper fresco. Después de lo que es maquillaje, Avon sacó dentro también de la línea Ideal este corrector que es nuevo. La verdad es que a mí me encantó. Este es el segundo que yo estoy comprando ya porque tiene una textura muy suave. Lo que tienen las líneas Ideal de Avon es que vos lo tocas y siempre tiene una textura súper suave, súper suave y este corrector también es bastante cubritivo. Lo que me hizo comprar este corrector, vale la redundancia, es que el tono es Light With Weight. No sé bien cómo se pronuncia. La cuestión es que Avon es una marca que no suele tener colores muy amarillentos, que por ahí en Latinoamérica necesitamos un poco más porque la piel de las latinas tiende más al color amarillo que al rosado. Entonces este me gustó mucho y la verdad que estoy bastante contenta y como les digo es la segunda vez que lo compro. Después de lo que compré hace un rato, pero igual no quiero dejar de recomendárselos, es un tratamiento hidratante, en realidad es como un restaurador de puntas, es un aceite de argan y coco, viene en un formato de 90 milímetros, que mirá, yo lo largo por la mitad y lo estoy usando hace un par de meses. Me ayudó mucho cuando me decolore el pelo y la verdad es que me ayudó muchísimo con eso. El pelo queda sedoso, se ve bien y no queda graso, así que yo este realmente lo recomiendo. Y finalizo con mi más reciente adquisición que es esta crema de limpieza, que es la mascarilla y crema de limpieza. Es las dos cosas en una, porque vos lo podés usar lavándote el rostro de manera normal, con un poquito y un fuerte, ¿no es cierto? O también podés usarla dejándotela actuar durante tres minutos, dos veces por semana se puede hacer según las instrucciones. Y también te queda la piel como muy hidratada. En este caso yo tengo la piel normal a seca, porque como les dije en el video anterior, mi piel es seca, deshidratada y necesito este tipo de productos. Y la verdad es que me resultó muy buena y me parece que lo voy a volver a comprar. Bueno, como les decía, estos productos los recomiendo porque son de fácil acceso, son económicos y la verdad es que a mí me gustaron mucho. Así que espero que les sirva esta información. Y si les gustó también, por favor, no dejen de compartirlo con sus amigos, de ponerle me gusta, de suscribirse al canal y por supuesto seguir por las redes sociales. No se olviden que tengo un blog y pueden leer toda la información de modas que tenemos en myfashionpaperback.blogspot.com.ar Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.